Hermanos, hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, sábado primero de noviembre, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Y aprovechamos para invitarles a unirnos en una cadena de oración y a trabajar para que pronto, hermanos y hermanas, pronto tengamos en toda la República Dominicana la adoración perpetua y el rezo del cenáculo todos los sábados. En cada parroquia, en cada capilla, el rezo del cenáculo todos los sábados. En las capillas, donde no hay una feligresía abundante, se pueden lograr tres o cuatro días de oración, las veinticuatro horas, pero el cenáculo sí puede ser todos los sábados, hermanos y hermanas. Con tres personas ya podemos rezar el cenáculo, con dos personas, hasta una persona. Recordemos que en el texto paradigmático del Antiguo Testamento, del poder de oración, solo había tres hombres, tres hombres en la cima de una montaña y ellos decidieron el curso de la guerra. Tres hombres, tres, tal vez en el campo de batalla había 50, 70, soldados, 100, pero en nuestro campo había solo tres hombres, con los brazos en altos y ellos vencieron, vencieron al enemigo. Hermanos y hermanas, queremos que en este siglo XXI se escriba realmente el capítulo más hermoso de la historia de la República Dominicana, hasta la parucía, hasta la parucía. Este capítulo es la adoración perpetua y el regreso del cenáculo, y que esto sea permanente, hasta la parucía, hasta la consumación de la historia. Que si la consumación de la historia durará un millón de años, hasta la segunda venida, que en ese millón de años siempre haya un adoradores a los pies del Maestro. Y todos los sábados la oración perpetua. Me encanta cuando pienso en este sueño materializado en las comunidades, en los campos, en los barrios, en cualquier lugar donde haya una paroquia, una capilla, todos los sábados el Santísimo expuesto, la feligresía adorando, y el sacerdote concluye con la Santa Eucaristía. Que es de roche, de gracia, de plenitud, de amor, de fe, de esperanza, de alegría, de solidaridad. Y démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia, y sabemos que esto implica que nos aceleremos interiormente, que crezca en nosotros, hermanos y hermanas, el deseo de santidad. Que crezca en nosotros, hermanos y hermanas, el deseo de santidad, de transformarnos en Cristo, de llegar a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, a un nivel diferente de conciencia. La conciencia de la esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Dios es nuestro Padre, nos ama, hemos nacido no de deseo de carne, no de deseo de hombre, hemos nacido no de la carne, sino que hemos nacido de Dios. Y esto implica, hermanos y hermanas, una nueva conciencia. Yo nací de un hombre, de una mujer, sé que tengo un papá y una mamá, biológicos. Y si nazco ahora de Dios, sé que tengo un papá espiritual. Ese papá es el yo soy el que soy. Y el nombre, otro nombre del yo soy el que soy, es precisamente Padre. Padre, es aquí donde queremos llegar nosotros, hermanos y hermanas. La conciencia de que Dios, el yo soy, el que soy, el poseedor de la existencia, de la vida. Ese Dios es mi papá, el único Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy comenzamos el Salmo 55. El hermoso Salmo dice, oración del calumniado. Una persona calumniada. Una persona que ora. Jesús nos invita a orar por aquellos que nos calumnian. Pero recordarle, siempre lo hacemos, que los Salmos del Antiguo Testamento deben leerse siempre, la luz del Nuevo. Sobre todo aquellos Salmos que piden la aniquilación del enemigo, que piden la venganza de Dios. Ya Jesús nos enseñó que debemos pedir para los enemigos, no la venganza de Dios, sino la compasión y el perdón. Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Así oró Jesús en la cruz. Salmo 55, versos 2 y 3, comienza así. Escucha, oh Dios, mi oración. No te retraigas a mi súplica. Hazme caso, respóndeme. Me trastorna la ansiedad. Un Salmo en una situación límite, hermanos y hermanas. Los seres humanos pasamos por tantas cosas en esta vida. La calumnia, un colapso en la vida matrimonial, en la vida económica, fracaso en un proyecto educativo. Pasamos por situaciones difíciles. Si el salmista que está en una situación difícil, ora así. Escucha, oh Dios, mi oración. No te retraigas a mi súplica. Date prisa, Señor. Así comenzamos los que rezamos la liturgia de las horas. Así comenzamos el día. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Después de la primera oración, la primera invocación es, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La segunda invocación, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. No te retraigas a mi súplica. Hazme caso, respóndeme. Me trastorna la ansiedad. Hermanos y hermanas, cuánta ansiedad. Están padeciendo muchos hermanos y hermanas. Ansiedad. Pedamos al Señor que escuche nuestra oración. Pero, hermanos y hermanas, también pedirle al Padre que escuche nuestra oración. No solamente en esta situación de ansiedad, sino la oración que pedimos para llegar a la iluminación, que es el don del Espíritu Santo. Pidamos día y noche, hermanos y hermanas, el don inefable del Espíritu Santo, que es quien nos da la conciencia de nuestra esencia. Esta palabra filosófica, este concepto filosófico, quiere decir que seamos conscientes de quienes somos nosotros. Yo soy hijo de Dios. O sea, cuando hablamos aquí de esencia, cuando hablamos de esencia en la filación divina, es hablar de quien yo soy. Mi esencia es que yo soy hijo de Dios. Es decir, tener conciencia de mi esencia. Es tener conciencia de que yo soy hijo de Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen esta depresión, conciencia de la esencia es la conciencia de quien yo soy. Y aquí el yo soy es un yo soy divino. Yo tengo, y le explicamos nuevamente, como tres yo soy fundamentales. Yo soy un ser humano. Yo soy un hombre. Y yo soy Fray José. Tengo conciencia, tengo certeza de que soy un ser humano. Y actúo como ser humano. Tengo conciencia de que soy Fray José y actúo como Fray José. Tengo conciencia de que soy un hombre y actúo como un hombre. Ahora, yo quiero tener una conciencia aún mayor de que soy hijo de Dios y actuar como hijo de Dios. Eso es lo que pedimos. La conciencia de que yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo no tengo la conciencia plena. Porque él no actúo como hijo de Dios. Un hijo de Dios vive en santidad. Un hijo de Dios no peca. Un hijo de Dios vive en alabanza permanente, en acción de gracias, al Padre, en adoración. Un hijo de Dios vive como Jesús, manso y humilde de corazón. Entonces, pidamos al Padre que no dilate este envío de la tercera persona, de la Santísima Trinidad, que me da la conciencia de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, el Hijo. Y me dirijo al Padre con lo más íntimo de la segunda persona, de la Santísima Trinidad. Abba, Abba. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, oremos insistentemente, día y noche. Y como nos ha enseñado Jesús, pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra. Al que llama se le abre, y al que pide se le da. ¿Qué papá entre ustedes y su hijo le pide un pan, le da una piedra? Si le pide un pez, le da una culebra? Si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Padre, danos tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial, que nos conecte con nuestra esencia profunda, que nos conecte con nuestra verdad eterna, que nos conecte con nuestra identidad sobrenatural. Yo soy hijo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos, hermanas, sumergámonos en el silencio que adora, en el silencio que se escucha, en el silencio que contempla y en el silencio que responde como María Santísima, he aquí tu esclava, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y pidamos, hermanos, hermanas, el don inefable del Espíritu Santo por la intercesión de María Santísima que descienda, que descienda, que descienda con poder y nos haga conscientes de nuestra esencia, de nuestra identidad sobrenatural, de nuestra verdad eterna. Yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Amén. 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 Amén.